Muy buenos días, bienvenido a este espacio creado para vos. Soy Mari Noceda, diseñadora, y hoy traemos un poquito de show, un poquito de lo que se viene en nuevas tendencias, y por eso estoy vestida así, con estos volados que vienen para quedarse, con los accesorios como los moños, lazos, pañoletas, para tener en cuenta. También estoy trayendo una modelo divina, ¿verdad?, que me está mostrando el tipo de materiales que vamos a utilizar. Leslie me acompaña para mostrar lo que se está utilizando, los tipos de materiales que se utilizaría para este año. El charol, el vinílico, son materiales súper combinables, que podemos combinar con telas monocromáticas, tanto también como estampados. En esta situación estoy trayendo con un crop top para romper el negro, un crop top en color blanco, con unos detalles de encaje, que súper bien marca la parte de la cintura, el pantalón cintura alta, y también en la parte de abajo es un estilo off-for. Tiene un detalle de un encajecito divino, que le da como un toque de terminación. Así que esta opción no te podés perder, podés de repente utilizar para varios eventos, como de noche o de día. Quiero agradecer a la bonita, que me dejó bonita, a Cere, que se encargó de mi peinado espectacular del día de hoy. También desearles una Felices Semana Santa, desearles Felices Pascua, y que me sigan en el Instagram como Marino Seda, para que puedan ver las novedades, algunas propuestas que quieran ver aquí en este bloque.